Pues hasta aquí la batalla final de La Voz. Ya tenemos a los 16 protagonistas que irán a los directos. ¡Adelante, equipo Fonsi! ¡Mira ese equipo! ¡Mira ese equipo! ¡Mira ese equipo! ¡Adelante, equipo Paulina! ¡Adelante, equipo Antonio! ¡Y adelante, equipo Pablo! ¡Pues aquí los tenéis! Y entre ellos se encuentra el futuro ganador de La Voz. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.